Lo que les voy a contar no es un proyecto de futuro ni pertenece al guión de una película de ciencia ficción, se trata del presente. La red social Facebook ha desembarcado en el sector financiero, tal como lo oyen. La compañía ha anunciado, junto a otras 27 organizaciones, la creación de una nueva criptomoneda que se denomina Libra y que nada tiene que ver con la moneda británica. Esta moneda podrá utilizarse tanto para transacciones entre particulares como para compras en establecimientos. El objetivo que se ha marcado el gigante de los medios sociales es facilitar y abaratar el envío de dinero sobre todo en los países en desarrollo y para usuarios de sus aplicaciones que están desbancarizados. Y es que casi la mitad de los adultos en el mundo no tiene una cuenta bancaria activa y esas cifras son peores en los países en desarrollo y aún peor en las mujeres. Los usuarios sólo podrán intercambiar criptomonedas de forma tan sencilla como mandar un WhatsApp, pero con el tiempo Facebook espera ofrecer otros servicios como el pago de facturas con sólo presionar un botón o pagar en comercios con el escaneo de un código o para el transporte público, por ejemplo. La moneda está soportada en activos financieros de la compañía y a diferencia del Bitcoin está diseñada para usarse en pequeñas cantidades de forma diaria, no como un valor refugio. Facebook tiene un valor bursátil de 300.000 millones de dólares, casi un tercio del PIB de España. Es una compañía tan potente que puede hacer lo que quiera. De salir bien los planes de la compañía, los usuarios de la nueva moneda se ahorrarán los gastos de transferencias, tarjetas de crédito y comisiones diversas, cosa que está bien para los ciudadanos, pero no tanto para las grandes corporaciones financieras que pueden ver disminuido ese negocio. El futuro ha comenzado y a la vuelta de 10 años todo va a cambiar mucho, como lo ha hecho en la última década. El cine ha escrito muchos guiones futuristas en este sentido, describiendo una sociedad en la que las grandes compañías privadas gobiernan en lugar de los estados. Y quién sabe si este es el primer paso para hacer realidad esa ficción. A mí la soledad de que pudiéramos llegar a este escenario me aterra, no sé ustedes. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, es miércoles, edición número 989. Vamos a hablar no de la libra, pero sí de otras cuestiones que también tienen que ver con el comer. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar, los picoteros que van a analizar, van a diseccionar con su opinión la actualidad que planteamos cada noche en este programa y en esta cadena en Televisión Extremeña. Rafa Anguru, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Tienes libra o no? No libras, libra. Yo tengo hipoteca todavía. Pero le quiero dar un mensaje a Antonio Vélez porque, señores, en el programa que tenemos, en la pretertulia, hemos tocado un tema interesantísimo. Entonces, Antonio, voy a organizar el Día del Orgullo Calvo y te vamos a llamar a ti para que venga a hablar. Le corta el contrapunto. Bueno, Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Paz y bien, pues muy buenas. Bueno, antes de nada, el tema, por antonomasia hoy, el tema, es el quinto aniversario, hoy hace cinco años, que su majestad el rey Felipe VI, pues, tomó posesión de la jefatura del Estado. Y en esta nación española, identificar democracia con monarquía es exclusivamente sinónimo. Si hay monarquía es porque hay democracia y si hay democracia se debe a la monarquía. Vamos a hablar de ello. Y además, y además, pero ya, y además, no te adelantes. Es un día muy importantísimo, es que para mí sería monotema en ese sentido, porque se está abriendo una campaña contra la monarquía. Se está abriendo una campaña contra la monarquía. En aquellos, en aquellos que realmente lo que quieren es romper tanto la democracia como la unidad de España. Entonces yo desde aquí reivindico la monarquía y desde luego felicito al rey Felipe VI y a ese rey Felipe VI que salvó a la democracia en el golpe de Estado que hemos tenido hace unos tres años y cuyo juicio se ha celebrado hace unos días. Venga, pues después amplías el contenido, pero no te me adelantes en el guión. Antonio Vélez, aunque ya te han presentado de las noches, ¿cómo estás? Sí, a veces ya me cambio el guión. Sí, tendría que hablar del tiempo este nublado, pero yo tengo que devolverle el afecto a Rafa, porque Rafa sabe perfectamente, sabe perfectamente que independiente, como pensemos, independientemente de que pensemos tú y yo, mi afecto lo tiene y yo sé que tengo el tuyo. Por varias razones. Primero, por sentido de humor. Segundo, por memoria. Memoria transferida. Y tercero, porque hay una compa en la ciudad que nos une mucho. Que es la propia ciudad y los que están aquí. Nos duele Mérida, nos duele Mérida a veces. Y otras nos alegra. Seguimos presentando Emiliano Jiménez La Aparición. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal tu semana? Estoy un poco constipado. La verdad que llevo unos días ahora que, no sé, ya los cambios de tiempo y tal. Los cambios de tiempo. Ahora que va a hacer más calorcito. A mí me gusta venir a esta tertulia. Pero está muy cariñoso. Yo creo que las tertulias debemos de tirar de vez en cuando un poco más. Porque no sé, aquí tanto halago, tanto... Bueno, de hecho, el pincho tortilla y la cerveza que pagaban los huevos, todavía no las pagamos. Pero yo reconozco... Ahí tienes el primer debate, ¿verdad? El primer debate de debate. Yo reconozco que lo debo. Lo que pasa es que, claro, aquí terminamos muy tarde. Bueno, venga, vamos a... Yo sé que no se va a caquear de aquí a final de temporada. Bueno, nos queda una semana más, un programa más. Ah, sí, una semana que viene. Sí, acabamos ya la semana que viene. Vacaciones. Y la extra. ¿Hasta cuándo? Y la extra hasta septiembre. ¡Qué maravilla! Bueno, nos vas a echar de menos, Antonio, no digas que no. Vamos a hablar de la décima legislatura, porque este martes se ha celebrado la sesión constitutiva que inicia esta décima legislatura de la Asamblea de Extremadura, que contará con mayor absoluta del PSOE y que presidirá de nuevo la diputada socialista Blanca Martín, placentina para más señas. El hemiciclo está compuesto con la presencia de 34 diputados del PSOE, 20 del PP, 7 de Ciudadanos y 4 de Unidas por Extremadura. Antes se produjo en el acto el juramento promesa de todos los diputados, acatando la Constitución y el Estatuto de Autonomía. No sé si habéis visto, o habéis tenido la oportunidad de ver el acto. Hay fórmulas por ahí un poco rebuscadas. Vamos a quedarlo ahí. Decía que una vez constituida la mesa, la presidenta se mostró convencida de que esta legislatura sería la de las personas en su discurso institucional, convocando a todos a trabajar por la región y a creer en la igualdad de género, dice, por encima de todo. La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura es Lara Garlito para esta legislatura y ha remarcado que la décima legislatura será la del diálogo, anunciando que su grupo se ha marcado como reto la lucha contra el desempleo o la despoblación. Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha avanzado que el PP será la única oposición al PSOE en la región y prevé, al que prevé, por cierto, hacer de contrapeso en la Asamblea. Cayetano Polo de Ciudadanos ha indicado que su formación inicia la legislatura en la comunidad con el objetivo de practicar una oposición de diálogo y con el convencimiento, dice, de convertirse en la voz de las necesidades de los extremeños, entre ellas la necesidad crucial de la creación de empleo en la región. Irene de Miguel, del Grupo Unidas por Extremadura, ha dicho que espera que el PSOE no aplique durante esta legislatura el rodillo apisonador sobre la oposición con su mayoría absoluta y ha situado el empleo, la igualdad y la puesta en marcha de un modelo productivo con acento extremeño entre los retos por los que dice hay que trabajar en la Cámara Autonómica. Bueno, ¿tú qué has estado en esa institución ejerciendo como jefe de prensa? ¿Qué puedes decir de lo que va a ser esta décima legislatura con esa conformación parlamentaria? Y de los mejores recuerdos de mi vida, detrás del paso por el paritorio en nacimiento de mis hijos, los tan vinculados a Antonio Vázquez López, a quien muchas veces, vamos, quien nos ve este programa lo sabe, a quien le quiero, no digo le quería, esto te quiero con el alma y el alma nunca se muere. ¿Los diputados son reflejo de la sociedad? Emiliano, Antonio, sí, vale, pero en la sociedad entonces hay un porcentaje de mamarrachos que te cae, porque es decir, lo que ha hecho, tú ya sabes que yo la tengo cogida con Podemos, Emiliano, ya te diste cuenta el otro día, este Álvaro Jaén ha tenido que jurar tres veces, porque Blanca a la presidenta le iba llamando, oiga, que no, que no se puede jurar, pero si hay una, di juro, prometo, o si quieres, mira, di por imperativo legal, pero es que las chorradas que se oyen, es decir, entonces, si los diputados son reflejo de la sociedad, la asamblea tiene que tener un cierto, no sé llamarle prestigio, pero sí ganarse el respeto de la sociedad, y a mí actitudes de estas de decir tonterías a la hora de, oye, que no es que pase en la Asamblea Extremadura, es que ha pasado en el Congreso de los Diputados Español y en el Senado, pero bueno, esto, es decir, y después, que juren o prometan contra su voluntad, porque el porcentaje de gente que dice, oye, que yo es que lo digo, pero no, porque no tengo más remedio, no sé, si vas a un club de tenis y dices, no, yo quiero jugar al golf, te digo, oiga, no, es que aquí jugamos a esto, las normas de juego no hay que ser. Bien, segundo, a mí me, ya os he dicho siempre que es de los que he conocido yo, sin que sean de mérito de Manolo Veiga y tal, pero que Antonio Vázquez, porque estuvo en una etapa muy importante, porque entonces la Asamblea era un referente no solo político, y aquí tengo a Emiliano y a Antonio que no me lo van a discutir, sino que era un referente cultural, era un referente, es decir, los libros que editó en aquella época la Asamblea, las exposiciones, etc., y plural, y donde había un ambiente de libertad. Yo creo que Antonio Vázquez no hubiera consentido... Se echa de menos ese labor cultural que propiciaba la Asamblea. Mira, aquí hay uno de los socios de aquella época que puede contarlo, es decir, también es verdad que entonces las cajas de ahorro podían ayudar a algunas cosas de estas, y ahora ya la cosa no está como... Pero, insisto, si la Asamblea tiene que ser algo que nosotros respetemos, hay actitudes que dictan mucho. Y por último, me parece bien los planteamientos, esta declaración de intenciones, del diálogo, etc., etc., no hay nada, para dialogar no hay nada como tener una mayoría absoluta, y vuelvo a citar a Andreotti, ¿no? Es decir, es que el poder desgasta, les decían, sí, decía el dios, sí, 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 desgasta. Sobre todo quien no lo tiene, ese sí que les desgasta. Así es. Antonio. Sí, me agrada que haya sacado Rafa esta reflexión de Antonio Vázquez, porque efectivamente, de Antonio hay que hacer una referencia gigantesca en Mérida. Yo estuve, tuve el honor de estar en la Junta Preautonómica del 79 al 83, después de las primeras elecciones municipales, estuve esos cuatro años, hasta que se aprobó la Junta de Autonomía, y luego estuve 12 años de diputado regional, iniciando el periplo aquel en la Casa de la Cultura de Moreno de Vargas, que adaptamos aquello como biciclo, y luego el ayuntamiento, con ciertas opiniones adversas, que quería hacer algún centro cultural, decidió ceder, ceder en uso, escriturar en uso, para ese fin, a la Junta de Extremadura, para la Asamblea, para el Parlamento. El viejo hospital de San Juan de Dios. No está cedido, no es de propiedad entonces de la Junta. No, no, sí, es propiedad de ellos, pero para ese fin. Sí, dejará de utilizar o revertirá el ayuntamiento. Vale, vale, pero ese edificio que construyó el ayuntamiento en el siglo XVII, no fue desamortización religiosa, no, no, fue construido ad hoc por el Ayuntamiento de Mérida, y lo cedió a la orden hospitalaria de los hermanos de San Juan de Dios. Ese hospital, cuando se hizo la residencia del hospital de arriba del Prado, se quedó sin uso, y lógicamente nosotros, mucha gente que quería hacer ahí un gran centro cultural, y optamos, entonces, por cederlo para ese fin. Eso, y el centro secundario de higiene, donde está hoy en los grupos parlamentarios, y la gran obra inicial la hizo Antonio Vázquez López, que aparte de ser un mecena en las ediciones de la Muñoz Torrero, del Ayuntamiento, impresionante, ahí están los testigos, hizo aquella obra impresionante. Y luego, en el año que no fue, en la legislatura 99-2003, o la siguiente, no recuerdo, Manuel Veiga López, hizo la ampliación por la calle San Salvador, donde hoy está el gran hemiciclo. Pero quiero decir que ahí hay una primera, una decisión tremenda de Antonio Vázquez López, al que rindo aquí especial, recuerdo. Oye, hubo personajes, disculpa que te interrumpa, pero esta vez me vas a dar razón, hubo también personajes que contribuyeron, como era Dionisio Randejil. Sí, por supuesto. Es decir, que hubo una labor de gente que ayudó a Mérida en aquel momento, ¿te acuerdas? Santa María no tenía nada que ver, pero también se acercaba a ver cómo iban las cosas. Es decir, que es una vez que hemos concitado una unión en Mérida. Las dos esculturas que hay arriba sedentes, las dos esculturas sentadas arriba, son de un López, Vicente López, y no solamente Dionisio Randejil, Javier Feduchi, Javier Feduchi, el cuñado de Rafa Moneo. Además lo hicieron altruistamente porque Dionisio Randejil era funcionario, era entonces, todavía no sé si era jefe de servicio, lo fue con Soledad Pencerril, y luego fue jefe de servicio, su director y director general con Solano. ¿Qué es el gran factotum del museo? Lo he dicho muchas veces, un día lo hablamos, pero dicho ese recuerdo, yo quiero hablar del otro día porque me cupo el honor de estar ahí también, en la asamblea. Y quiero decir que me gustó luego las declaraciones que ha hecho Carlitos al respecto de la intención, porque ahora hay que hacer, como decían algunos, hay que vencer y convencer. Y en ese sentido ella apuntó dos cuestiones, desempleo y tema demográfico. Es verdad que esas son las grandes asignaturas pendientes de esta región, ¿cómo? No lo sé. Pero hay una tercera, dicho de forma cariñosamente relajada, afectiva, que hay que cumplir también. Entramos en la décima legislatura, es decir, Mérida lleva ya 36 años como capital, formalmente, desde febrero del 83. Es decir, casi un tercio de lo que fueron las capitales, el modelo de Javier de Burgos, el modelo provincial. Y Mérida tiene un papel, y no nos perdamos en historia, hoy Mérida tiene un gran papel, su razón política, ser la capital de la comunidad autónoma, con las circunstancias grandiosas de que fue la... Ya ninguna capital del Estado Autónomico Español fue capital como Mérida. Ninguna. Barcelona no era la capital de la Tarraconense, era Tarraco. Sevilla no era la capital de la Bética, era Córdoba. Y además, en el siglo IV, Mérida es la capital de la diócesis hispaniorum, la primera capital de España. Y eso le da un valor y una honorabilidad tremenda. Pero Mérida hoy es la capital. Y yo le digo a los diputados cariñosamente, cariñosísimamente, que hay que ayudar al papel que tiene Mérida. No con el tema del recurso de la capitalidad, de a millones, no, no, no. Con razones, con elementos reales. O sea, Mérida es una ciudad que tiene que adornarse, adornarse, constituirse. Y Mérida necesita un elemento fundamental, la universidad. Se absorbió la Politécnica, señor Hacedo, usted metió la Politécnica, tanto que dice que hizo de Mérida una ciudad. Y yo le digo que no, que la ciudad ya era, ya era. Ni usted en San Juan, Lusitania, ni el río, ni Historia. Ni usted qué es lo que hizo. Pero la universidad, nosotros, siendo Martín López el alcalde, no yo, se creó la Politécnica. Luego me tocó a mí relanzarla, cuando se fue Martín López. La creó, se creó cuando era Martín López el alcalde. Dicho así, con letras mayuras. Martín López era. Pero la Politécnica se integró a la universidad y se ha metido en zapatos de japonesa. No ha crecido. Es terrible, es terrible. Cuidado, Badajoz es una gran ciudad, fronteriza. Rindamos el tributo. Una gran ciudad, con un irreversible, con sus 150.000 habitantes. Pero Mérida necesita poblar como ciudad capital. Y la universidad es un factor fundamental. Rafael Angulo, Domingo Hidalgo, Emiliano Jiménez. Me gustaría saber vuestra opinión. Y la tuya también. Mérida es una ciudad que necesita universidad. Porque la inclusión de la Politécnica, la absorción ha sido reducirla a la nada. Y es una aberración que la escuela de periodismo esté en Badajoz. Repito, adoro Badajoz. Y es una gran ciudad, irreversible. Se va hacia arriba, al lado de la frontera. Y el grado de teatro. Pero Mérida tiene... Y el grado de teatro. O sea, ¿para qué sirve entonces el marco incomparable? ¿Para que un señor venga a hacer teatro de Bodeville a los Noel Coward y ganar dinero? Pues yo a mí eso no me gusta. Tremil hizo tamaño a los grandes, con formatos grandes. Pero quiero decir, aunque se me van muchas veces las ideas excesivamente, que Mérida necesita la capitalidad. Perdón, la universidad. Porque si no, si es una city. ¿Sabéis lo que es una city? Una ciudad administrativa de 8 a 3 puntos. Y Mérida no está señalada como ciudad administrativa, no. Dice, en Mérida se asientan las instituciones, la Junta y la Asamblea. En Mérida, que es la capital de Extremadura. Así que yo le dejo encima a la mesa. Domingo Hidalgo, ¿qué opinión tienes de esta conformación de la décima legislatura y de los grupos? Después de cómo ha venido hoy Antonio Vélez, ya te va a quedar desmoderado, Domingo. Sería la primera vez, mi querido hermano Rafa, que no me interrumpiera al empezar. Entonces, que seguí con las buenas costumbres. Hay varios apartados aquí de esto de la Constitución de la Asamblea. Yo tuve la oportunidad de ser diputado en la Asamblea del 96 al 2002, quiero recordar. Algo la conozco. No mucho, pero algo la conozco. Yo, en cuanto a la fórmula de toma de posesión del juramento del cargo, de aceptación del cargo, yo, a nivel regional, local y nacional, obligaría una fórmula, y el que no dijese esa fórmula, no toma posesión y no cobra un duro. Rápidamente, los nuevos mesteres de progresía se aclimatarían a la fórmula obligatoria, la leerían de la A a la Z sin salirse una letra, porque cuando el sueldo está por medio, a mí me gustaría ver a todos estos valientes, que se inventan una fórmula, otra y la demás allá. Y la permisividad es la permisividad, y a veces la permisividad lo que trae son problemas y deterioro del nivel y de la prestancia de las propias instituciones. Usted se viene a cachondear de esta institución y usted no entra. Así de sencillo, mire usted, si es así de sencillo. Esto es voluntario, a usted nadie le obliga a ser diputado. ¿Quiere serlo? Lea esto. ¿No quiere leerlo? No entra, no cobra. Ahora, adiós, buenas tardes. Y hemos terminado la conversación. Pasa al siguiente. Si no lo hubiera hecho ayer, no hubiera sido diputado. ¿Perdón? Si no lo hubiera hecho ayer, como le requirió la presidenta de la mesa, no hubiera sido diputado, Álvaro Jaén. Es lo que estoy diciendo. Estoy de acuerdo contigo. Bien. Eso de una parte. De otra. Como tiene que estar la Asamblea, para que nos tengamos que acordar de un buen hombre, que fue Vázquez. Como tiene que estar la Asamblea. La de presidentes de Asamblea que han pasado desde entonces para acá y nos acordamos todavía de Vázquez. Entonces, por algo será, yo desde ahí lo digo. Pero yo voy a ir más allá. Yo voy a ir más allá. El sistema autonómico hace aguas. Aguas. A la vista está, pero no en Extremadura. En el sistema constitucional español y en el sistema europeo. Se nos llena la boca de Europa, de Unión Europea. Y efectivamente, la administración nacional, la nación española, cada día pierde más soberanía nacional. Por cierto, la única que existe. No hay soberanía catalana, ni vasca, ni riojana, ni extremeña. La única soberanía que existe. En la península ibérica, en lo que es el territorio de la nación española, y también, naturalmente, Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, es la soberanía nacional española. Preámbulo de la propia constitución de la nación española. Ahí está. Y el que diga lo contrario, que vaya mintiendo. Como nos vienen acostumbrando a realizar todos los separatistas e independentistas. Hay que hacer una redefinición del estado de las autonomías. Yo recuerdo cuando era diputado me decían, ah, tú estás en la Junta, ¿no? Tú estás en la Junta. No, 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 en la Asamblea. Ahora le llaman Parlamento extremeño también. Se identificaba Asamblea, Junta, había un toturrebolotón ahí espectacular. El sistema autonómico tiene que redefinirse. Y a la administración nacional deben recuperarse, pero a la voz de ya, las competencias de sanidad, de educación y las que tengan de seguridad. Pero a la voz de ya. E irían mucho mejor las autonomías y mucho mejor la vivencia de los españoles y el progreso de los españoles. Y termino con lo que el muy reivindicativo Antonio Alcalde viene realizando desde siempre con la universidad. Tengo que atreverme a decirte, alcalde, tengo que atreverme a decirte porque suscribo de la A a la Z a lo que dices. Pero es la propia Asamblea la que se va a negar a que se ponga aquí universidad alguna. Dicho de otra manera, quien puede realizar la gestión y las aprobaciones consiguientes, que es la Asamblea de Extremadura, yo desde aquí digo ya que no lo va a hacer nunca. Nunca. Y serán reivindicaciones que se quedarán, por cierto, en este programa de esta televisión minoritaria donde todavía, director, te dejan realizar este tipo de programa. Que como tú bien sabes, hay diversas voces que no tienen palabra en, por ejemplo, un canal de Extremadura. No, la oficial no. Aquí sí, mientras te dejen, director, y tú te dejes que te dejen. Entonces, por ahora, vale. A ver, Emiliano, estamos hablando de la décima legislatura. Ya, yo estoy un poco, digamos, despistado, porque aquí el director nos plantea una serie de cosas, nos quejamos de otras, pero aquí cada uno sale por donde quiera. Bueno, pues yo voy a hacer también lo que pueda. Ha planteado el tema, por ejemplo, dice el tema de Antonio Vázquez. Yo creo que lo de Antonio Vázquez no va en menosprecio de los otros presidentes que hayan venido ahora. No merecieron lo que decía. Porque es que Antonio Vázquez fue un hombre excepcional. La verdad es que es esa gente que uno tiene, o se acuerda siempre, o tiene la suerte de haber coincidido con él en su vida y tal, porque gracias a las personas, a veces, vamos, hemos no suficientemente comprendido, porque la verdad es que quizás muchas veces, porque yo que era muy buen amigo suyo, no fue tratado con el respeto y tal que se merecía por otro gestamento, pero bueno, porque las cosas funcionan así, es decir, el que está en el ejecutivo pues quiere que el legislativo no le complique la vida, era una serie de problemas que luego incluso se arreglaron al final, creo yo, o bastante bien arreglado, pero vamos, que Antonio fue una cosa fuera de lo corriente y ya digo, algo excepcional. Claro, se han planteado aquí otros temas, el tema, por ejemplo, de la universidad, yo me parece muy bien, Antonio, tú sabes que yo siempre lo hemos planteado, pero me da la sensación de que esa batalla ya se perdió en su momento, es decir, la universidad, incluso es una aberración que esté en Cáceres y Badajoz, todo el mundo entiende que lo lógico es que estuviera en un sitio, se repartió, se hizo y yo creo que ahora podemos sacar cosas y todo lo que se saque me parece fabuloso, pero la universidad es una cosa que se vendió ya, entonces, yo me quedaría ahí un poco y entraría en un poco en lo que entiendo yo que se me plantean aquí y es que yo creo que esta legislatura es una legislatura donde el PSOE tiene el momento y la oportunidad de demostrar eso que el presidente actual está programando, hay que dialogar, ahora que tenemos la mayoría es el momento fundamental para tratar de integrar a todo el mundo, de darle, bueno, tampoco se trata de que aquí estamos todos juntos y nos queremos todo el mundo, pero por lo menos de que haya diálogo y de que haya reparto de competencia, yo leía ahí que quieren ampliar incluso la mesa de la asamblea unidas, no había seis y dice que querían meter ocho para que el de Podemos pueda tener presencia, el de Podemos pueda entrar también y se quejaban otros de decir, ¿por qué tiene que entrar Podemos? Yo creo que todo lo que sea aunar a que todo el mundo tenga participación y me parece que Hernández Vara lo que él ha demostrado hasta ahora es que es un hombre con capacidad de diálogo y a mí me parece que sería una ocasión clarísima de algo que debíamos haber hecho incluso antes y cada vez que había una mayoría absoluta es el momento de ser generoso y creo que esta legislatura debe serlo. Si me lo permite Emiliano, en esta televisión entrevistó Fran Morillo a Guillermo la semana pasada y se pronunció en el sentido que estás diciendo, él dijo que ahora es cuando se puede fomentar el diálogo desde arriba y que lo va a hacer. Yo creo que él sí es un hombre que tiene ese talante pero que... La verdad es que fue una buena entrevista, no lo digo por alargarle los oídos a Fran pero dijo cosas muy interesantes, simplemente le preguntó a Fran si le volvía a ofrecer como ya dijo Pedro Sánchez que le ofreció ser ministro y dijo Guillermo que no, que él tiene un compromiso que se va a quedar aquí pero desde aquí te lo digo Guillermo tú que nos ves a veces si tú no te vas nombra ministro de fomento o de infraestructura a un extremeño a ver si nos cae algo a ver si nos cae algo Antonio no sé si don Guillermo Fernández va a conocer con mayor asiduidad la autovía Mérida Madrid Madrid Mérida o Mérida Badajoz Badajoz Mérida como que no sí sí que la va a conocer con mayor asiduidad pero eso lo quiere decir que tú piensas que se va no estoy diciendo que no se lo preguntó Frank aquí ahí mismo dijo que no bueno bueno yo quiero señalar un tema Mérida no periódico Mérida es campus universitario campito es campus universitario con Plasencia Badajoz y que hace otra cosa es el tratamiento de las LDS además soy partidario que hubiera otro campus en Vegas Altas y soy partidario de especiales agrarias por ejemplo y soy partidario que hubiera un en la zona de la de la Campiña en la zona sur no había ninguna razón antiguamente un instituto antes del 33 cuando se crearon de Mérida estaba solamente en las capitales de provincia son elementos rango no creo que no creo que nadie deje de entender esta realidad una ciudad capital no hay ninguna capital en España que no tenga una estructura universitaria potente ninguna autonómica menos ni siquiera provinciales pero autonómica sin género de duda y Mérida si no ataca ese problema transversalmente y además lo digo con una cuestión porque los políticos pasamos llámese Barra Ibarra Vélez Sacedo pasamos Sistrans y Gloria Mundi somos aves de paso pero el compromiso con el conjunto tiene que estar incardinado en los papeles que representa cada uno de Emiliano cada uno y esta ciudad es la capital autonómica desde febrero de 1973 por una decisión de las cortes que apoyaron un anteproyecto de la anteproyecto de el Instituto de Autonomía unánimemente en la Casa de la Cultura de Moreno de Vargas el 12 de diciembre del 81 y las campanas repicaron en Mérida o sea fue unánime consecuentemente eso es anecdótico consecuentemente con ello si Mérida quiere perfilar ese papel un factor disuasorio para vivir en Mérida no es que los niños no puedan estudiar yo no tengo nada contra Badao todo lo contrario he dicho que es una gran ciudad fantástica y ya irreversible con sus 150.000 habitantes y Cáceres tres cuartos de los mismos pero en Mérida no Mérida está muy parada todavía no ha superado los 60.000 habitantes y claro Toledo ya tiene 80 y tantos y Ciudad Real no sé cuál Mérida está en un momento muy peligroso y cuál es el elemento que puede coachugar ese tema aparte de la explotación de la puesta en valor del tema arqueológico por su declaración del 73 de conjunto histórico arqueológico el único de España el tema de que haya una oferta para los que quieran residir en Mérida de tipo universitario para sus hijos así de sencillo en ese campus dos elementos que aquí se han resaltado la escuela de música y teatro y tal y de danza a pesar del marco incomparable se ha ido a Cáceres y la escuela de periodismo el grado de periodismo a pesar de que aquí está la prisa al hacer todo todas las cadenas y el PP que han dicho ante eso aparte de nada por eso yo lo pongo como una expectativa a la nueva asamblea y a los nuevos políticos y a la nueva legislatura ¿entendido? no creo que nadie piense que haya que ir con esto al tribunal constitucional desde Mérida alcalde nos van a seguir machacando por desgracia pues yo voy a luchar contra eso yo voy a luchar contra eso porque creo que le interesa a la derecha a la izquierda a todos por supuesto pues yo estoy con Emiliano yo creo que hay otras prioridades ahora querido Antonio no, yo no diría prioridades yo te conozco a ti Antonio eso no es cierto y sé que tú Mérida tiene el papel definido muy bien con la capitalidad con un centro administrativo político administrativo y con el tenimiento arqueológico no creáis que ahora si viene una fábrica de coches me quito el sombrero me quito el sombrero pero Mérida tiene muy bien definido su papel igual que Badajocha es irreversible con sus 150.000 habitantes este miércoles se cumple el quinto aniversario de que Felipe VI asumiera la jefatura del Estado y precisamente se ha desarrollado un acto en el Palacio de la Zarzuela en el que ha impuesto 41 condecoraciones al mérito civil en este acto que también ha sido compresidido por la reina doña Leticia ha apelado a la senda de la convivencia para continuar el futuro y coincidiendo con este día un portal concretamente Banitatis que es propiedad del Confidencial pues ha publicado una macroencuesta que encargó para preguntar sobre la monarquía tema que no se aborda en los últimos cinco años en los estudios del CIS las publicaciones estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas según la encuesta España sigue siendo monárquica gracias a los andaluces y a pesar de los catalanes y vascos un 50,8% de los ciudadanos encuestados apoya la corona las mujeres son más monárquicas que los hombres curiosamente y Cataluña es la región con más republicanos declarados los españoles que votan a las derechas son mayoritariamente monárquicos mientras que los que votan a la izquierda son republicanos salvo los electores del PSOE donde se igualan algo más las tendencias el 51% de los socialistas son republicanos el 44,5% son monárquicos son las principales conclusiones como hicimos de esta macro encuesta que vamos a analizar hoy aquí esta noche los dos folios que tenía yo de energía solar ahora a continuación ya está septiembre a continuación pero este tema este tema es interesante yo curiosamente curiosamente con todo lo que ha llovido en estos tiempos con todos los problemas que ha habido a pesar de todo me parece una buena posición de la monarquía sinceramente porque ha llovido mucho la salida del rey Juan Carlos fue complicada fue un poco escabrosa la sucesión con Felipe VI tuvo se visualizó de que era una salida llamémosle conveniente estratégica y luego pues muchas decisiones que se han tomado antes respecto de lo que era esa clase pues eran complicados no tenemos no tenemos la tradición que tienen posiblemente los los sajones vamos los sajones los ingleses y nuestro nuestro nuestra deriva histórica nuestro trayecto histórico nuestro camionero histórico ha sido muchas veces interrumpido ¿no? en fin ha habido muchos momentos no viene al caso ahora como salió Isabel II cómo se articuló una salida exterior con Prín o sea con Prín con Amador de Saboya de la mano de Prín y la pregunta Antonio contéstame ¿eres de corazón republicano alma monártica o lo que se llama ahora felipista? yo creo que todo el mundo republicano desde el punto de vista incluso en cierto modo la propia el propio hecho monárquico tiene un sentido republicano porque las monarquías al viejo modelo ya no existen las monarquías absolutistas se liquidaron una monarquía constitucional una monarquía conveniente que ha funcionado bien en estos años y lógicamente mientras el sistema funcione pues hay que mantenerlo y constitucionalmente está ahí fue aceptado de forma abrumadora me sorprende me sorprende sinceramente o sea se puede ser monárquico y republicano y tener la conveniencia de una monarquía que cumple su papel tampoco es tan tan cara ¿no? explícame eso de monárquico y republicano la democracia es muy republicana es política eso ya lo decía en un programa hace tiempo es que un poco seguir el discurso de Platón en la república no, no, no de guerra un día leerán de estos programas de humor y tal sí, sí nosotros somos ahora monarquicanos pero mira es curioso en toda esta historia que son tradiciones que en España se ha interrumpido de una manera un poco abrupta este país que es Bucainita a veces cuando tira a los santos al río los quema luego los saca del río los limpia los saca otra vez en procesión es el país que tenemos había que leer un poco más a aquella gente que hicieron especialmente una persona que a mí me encanta que es Américo Castro pero la historia por ejemplo de los vascos me sorprende porque los vascos siempre fueron más fundamentalistas que el resto es decir la deriva de las guerras carlistas fundamentalmente tienen el bloque ese del viejo partido de los apostólicos pues el 70,6% de los vascos se declara republicano pues para que tú veas fueron los valmirantes de Castilla fueron los grandes avanzados y curiosamente los más monárquicos son los andaluces el 75% de los andaluces se declara monárquico Extremadura está en el resto de comunidades eso creo que están en el 56-39 pues imagínate en una región que levantó la bandera de ocupar las tierras o Extremadura con Castillo Blanco o Andalucía con Casabier en fin que todos son esos elementos que están negativamente se le echaron la república en la cabeza porque era una impronta porque entonces también es verdad que entonces la demanda de tierra como elementos de producción eran elementos de subsistencia fundamentales pero es curioso y como los vascos han cambiado las tornas cuando eran las más ultra ultra absolutistas ¿no? de las manos de la defensa de Carlos María Isidro la de la mano de Fernando VII en la pugna sucesoria pero curiosamente que desencadenó un largo perículo de guerras carlistas tan graves que la causa de lo que hoy tiene Extremadura en gran medida fueron las puñeteras guerras carlistas el Estado no tenía dinero y vendió las fincas de los propios y comunales las sacó a subasta le dio al ayuntamiento unos títulos bonos del tesoro que no los pagó nunca y vendió las fincas ¿para qué? para estrecharle recursos a la corona para acabar con la guerra carlista esa es nuestra historia curiosamente la historia es caprichosa porque los vascos que determinaron en gran medida su absolutismo realista en la punta sucesoria en favor del aspirante Carlos María Isidro la guerra carlista propiciaron la venta de los propios y comunales de los ayuntamientos en Andalucía Extremadura Castilla bueno Rafa ¿qué opinas? opino 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 que no hay que dejar que Emiliano hable el último porque entonces pero cada uno tiene me está protegiendo cada uno cada uno tiene algo busca contigo hay tantas opiniones sobre la monarquía como los que estamos aquí son personales y compatibles más que transferibles yo siempre he pensado que la monarquía tenía que tener dos características uno la ejemplaridad y otro la transparencia ¿por qué ejemplaridad? porque mira la vida privada de nosotros cinco y demás es nuestra es nuestra y en ese ámbito tenemos el derecho a que se respete y a que nadie se inmiscuya pero la vida privada de un monarca es como yo no digo que llega al extremo de estos programas facios que hay en que vamos en que pero la vida privada de un monarca si trasciende deja de ser ejemplar como referente los últimos cuatro años del anterior emérito por cierto emérito que sigue siendo mérito porque yo lo sigo viendo en corridas de toros en restaurantes y tal no, no lo que tiene mérito es el tío digamos que la declaración oficial para el rey Juan Carlos es ese rey Juan Carlos ni padre ni rey padre ni rey emérito rey Juan Carlos sus últimos años y el rey Felipe VI simplemente el rey alcalde 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 ineterno alcalde ya está os decía que los últimos años del anterior monarca no fueron muy ejemplares porque oye insisto que nuestra vida privada es sagrada pero la tuya que te pagamos para que tengas una representación y tal estos líos con Corina con elefantes y con tal tampoco decía Domingo hombre tampoco es muy ejemplar que el cuñado del rey esté en la cárcel las cosas como son tú dirás bueno no no pero te lo digo yo él no tiene la culpa de que el cuñado o sea bueno lo que tú quieras pero tú hiciste en negocios por estar pegado a la monarquía claro entonces en ese sentido y segundo lo que sí creo yo que el actual monarca está haciendo bien es el tema de la transparencia es decir que veamos tú lo que te gastas lo que haces lo que dejas de hacer pero insisto estos lunares que hay hay que tener cuidado porque por mucho muchas veces dice uno más líos tiene la monarquía inglesa que fíjate bueno ya pero no sé si han metido alguno en la cárcel de la monarquía inglesa y aquí cualquier detallito por minúsculo que te parezca yo que sé que la reina Leticia quita a la suegra de enfrente para que no hagan fotos claro eso dice vaya tela esta gente esta gente es la que nos representa entonces tú has dicho antes yo soy de derechas y como puedes ver muy monárquico no soy o sea tú eres entonces digamos que del 7,8% de derechas que se declara republicano más o menos por cierto que la monarquía española se lleva muy bien con la británica ayer mismo le invistieron al rey Felipe con la orden de la jarratera si de hecho el rey le dieron la capa se ha dio la tuna de Salamanca le dieron el trae no se encontró los de la tuna le dieron toma hay un meme de una fotografía que está en la reina de Saber II del rey Felipe dice estos de la tuna lo que duran a ver Emiliano vamos a ver yo a la pregunta eres monárquico republicano o felipista hoy día tendría ciertas dificultades de contestar a esa pregunta porque la verdad yo tengo algunos elementos por ejemplo la monarquía no me gusta no me gusta en algo que es fundamental y es el hecho de que una persona por simple hecho de haber nacido de Italia yo eso me parece porque de la misma forma que puedes tener una buena un buen rey puedes tener el tonto al pueblo como de hecho la historia nos ha demostrado montones de veces es verdad lo que dice Antonio también que claro que quizás esa pregunta hoy día tampoco tiene el mismo sentido que antes porque hoy día ya la monarquía no es la monarquía estos monarcas son representativos entonces es una cosa que ya no es y yo sinceramente por ejemplo tengo la experiencia entonces la que hemos vivido la verdad que a nosotros la monarquía decía antes Domingo yo creo que es cierto que nos ha venido bien la monarquía nos vino bien en un momento dado la transición del franquismo además tenía que ser así y era necesariamente así coincido también con con Angulo en el sentido de que me gustó menos la anterior monarquía que no creo que fue un hombre ejemplar tuvo todos los efectos que ha tenido este país no solamente como funcionaba sino con el dinero en fin ha funcionado como con toda la corrupción que ha tenido este país a todos los niveles sin embargo creo que vamos mejorando es decir el sucesor no solamente no se le puede decir nada de los problemas que estamos teniendo y entonces a mí me parece yo tengo la actitud de decir mira yo no soy monárquico pero mientras que tengamos un rey como el que tenemos ahora a mí no me preocupa lo más mismo creo que no es un problema además se hace esta consulta tú dices ahora pero yo creo que ese problema no lo tenemos los españoles nos da igual que haya monarquía o república porque no significa no significa algo que nos pueda yo entiendo a los catalanes los catalanes la república es una forma de salirse del país los independentistas que es lo que quieren entonces van contra la monarquía pero el resto el resto a mí me parece fenomenal que siga habiendo un rey en España mientras esté actuando como está actuando ahora sería antimonárquico el día que vea que el rey no se comporta como Angulo decía que tiene que ser un personaje ejemplar que yo creo que lo es el que tenemos actualmente mientras que se comporta así fenomenal y yo digo primero la pregunta ¿cómo te declaras? en España yo me declaro monárquico total en España a ver en los sistemas democráticos no en los sistemas de la extrema izquierda o de los sistemas totalitarios de la extrema izquierda que no admite ningún tipo de democracia yo hablo de la división de poderes de esos poderes que se miran unos a otros como se mira una pareja de un hombre y una mujer que están divorciados y se controlan hasta las cebras que tiene el cepillo de dientes que se están utilizando para ver cómo van los gastos eso debiera ser la división de poderes no la mezcolanza de poderes que la partito sindicatocracia nos ha establecido en esta nación partiendo de esa base hay que entender que la constitución es la que es ¿eh? y se puede interpretar de muchas maneras sin salir del límite de la constitución bien los sistemas democráticos parlamentarios tienen dos formas de estar una a través de una república donde hay un presidente de la república en el cual además el presidente de la república viene a ser como un rey de hecho incluso de derecho como pasa en Francia donde el presidente manda mucho no digamos ya en la cuna de la democracia que es Estados Unidos donde el presidente sí que tiene también mucho poder cuidado con el contrapeso como no del legislativo tanto congreso como senado siempre partimos de esa base ahora le podemos llamar son tan legítimos un sistema legal un sistema parlamentario y un sistema democrático en el que la jefatura del estado esté llevada por un presidente o en este caso una monarquía un monarca que sucede que hay una cosa que está meridianamente diáfana y es que el presidente de la república puede tener y de hecho tiene mucho poder ejecutivo hemos comentado dos ejemplos tanto en Francia como en Estados Unidos sin embargo antes al contrario o de otra forma justa la contraria en Italia el presidente de la república es un ornamento y en Alemania es otro ornamento pero lo que no hay ninguna duda creo que hay ahí es pacífica todo tipo de opinión que en las monarquías los monarcas son meros figuras relevantes a nivel de que representan todo lo que significa en este caso un estado democrático y parlamentario y de derecho ahora así tenemos Dinamarca así tenemos Holanda así tenemos como no Inglaterra y así tenemos porque no la nación española que es lo que sucede porque digo yo que aquí igual probablemente serían Holanda y en Dinamarca y en Inglaterra y porque no en España es que en España yo me agarro y me tengo que agarrar de forma desgraciada a dos importantes razones y es que por desgracia en la nación española el pueblo español identifica república con desorden porque tenemos dos un ejemplo en el siglo XIX otro que todavía muchos quieren rememorar que fue la república y la guerra civil porque se identifica república como antesala de la guerra civil y como choque entre hermanos españoles como desorden y eso la gente lo identifica así entonces en otra circunstancia en España yo sería a lo mejor podría decir la república no si la república es un sistema muy legal muy democrático pero en la nación española no tiene cabida no tiene cabida y el propio rey la propia monarquía tiene su función muy delimitada en la en la en la constitución española que concretamente es la de arbitrar y moderar arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones lo hizo de dos formas tremendas juan carlos primero cuando abortó literalmente y sé si fue un aborto legal ese sí fue un aborto legal no como el que tenemos ahora que también es legal pero lo que hace es impedir la vida del concebido y no nacido y cuando paró abortó el golpe de estado el 23 de febrero de 1981 golpe de estado no menos grave que el que están cometiendo todavía en la región catalana pero claro a los medios a muchos medios de comunicación y a muchas instituciones no les interesa decir eso y después precisamente Felipe VI donde se ha ganado el sueldo aparte como bien ha dicho Emiliano con el ejemplo que está dando de vida con el ejemplo que está dando de como reina el aborto que también hizo del golpe de estado de la región catalana en cuanto a que no es ejemplar la vida bendito sea Dios mi querido mi querido Rafael la vida y los ejemplos que tenemos desgraciadamente en esta partito sindicato gracias espectacular si tuviéramos que aplicar el mismo rasero que con el rey con respecto a sindicalistas con respecto a alcaldes con respecto a ministros con respecto a tantas y tantas figuras de la vida pública de la partito sindicato gracias no habría instituciones lógicamente Antonio muy rápidamente yo creo que ha definido este domingo esa realidad de los papeles y en relación con el ejecutivo que yo creo que está está toda la clave está toda la clave porque hubiera sido muy complicado un ejecutivo con un elemento una república presidencialista una monarquía presidencialista hubiera sido un desastre en este país yo creo el tiempo no sabemos que nos dirá no sabemos pero en estos momentos el papel de una corona que que mantiene la capacidad del ejecutivo de desarrollar su línea programática sus gestiones para el conjunto de la sociedad pues tiene un papel más más de tipo más simbólico como pasa en Inglaterra y la cosa ha funcionado eso es lo que yo quería decir yo creo que en ese aspecto más los amigos suponiendo intervención lo ha definido muy bien solamente esto de a una cosa que tú has dicho ahora que me parece cierto pero hay una diferencia de lo que tú planteabas decir que ha habido gente hay una pequeña diferencia con la monarquía es que a esa gente los podemos echar a los monarcas no entonces ahí no está el problema a través del congreso no, no hay congreso has criticado has dicho que el presidente de la república italiana el presidente de Portugal también de la república portuguesa y tal son un ornato si es un ornato pero que que lo han votado la gente cuidado claro es que la diferencia es fundamental es que claro tú has votado ese tío por estar ahí es que la constitución española fue votada y refrendada por la nación española por el pueblo español mediante referéndum ahí está bueno oye muy rápidamente vamos a tratar un tema que es interesante es un tema muy interesante porque el economista José Carlos Díez corresponda por favor señor director muy rápido lo tenemos que hacer todo ahora todo ya es muy rápido que entramos en recta final yo pido que hablan culo nada más que se la ha preparado decía que decía que el economista José Carlos Díez que fue el asesor del PSOE Presánchez participó este martes en Mérida en un encuentro denominado diálogos para el desarrollo y en su intervención ha propuesto vincular la energía solar fotovoltaica de Extremadura a una política tecnológica industrial al tiempo que ha destacado a la región como referente en esta materia y ha planteado que con ella se genere empleo y conocimiento Díez ha destacado el buen trabajo que se está haciendo en Extremadura en cuanto a energía solar fotovoltaica resaltando que es un referente en esta materia también ha hablado sobre el escenario que van a encontrar los empresarios extremeños el próximo año señalando que aunque la economía española está aguantando bastante bien en términos europeos lo que se está viendo viviendo fuera de España es un entorno de bastante inestabilidad aludiendo por ello a cuestiones referentes como la política proteccionista que ejerce Donald Trump o lo que puede pasar con el Brexit Díez dice que en este escenario se debería ver un lugar en lugar de como una posible crisis se debería ver una oportunidad más que como una amenaza hasta hace 5 años 5 años 4 y pico Galicia y el País Vasco tenían más plantas solares y fotovoltaicas que nosotros no llegando ni a un tercio de horas solares al año hemos llegado tarde pero hemos llegado muy potentes hemos llegado tan potentes que ahora mismo hay 12 12 parques fotovoltaicos en construcción en Extremadura y 61 proyectos en tramitación por cercanía al pueblo de Emiliano voy a poner un ejemplo de lo que significa en Logrosan Logrosan tiene 2.000 habitantes llegó a tener 7.000 en la época de los 60 en el Green Power en la propietaria de Endesa entre otras cosas la italiana lo pronuncierían bastante peor que la he hecho entonces van a construir está construyendo una planta fotovoltaica 378.000 paneles que se dice pronto 650 empleos directos claro en una ciudad en un pueblo de 2.000 habitantes 650 empleos directos ¿pero en la construcción o una vez construidas son 6.000 empleos directos? ahora en la construcción y después 100 millones de euros bueno yo te digo ahora que tú vas a Logrosan y no eres capaz de alquilar un piso ni una habitación y que los bares estaban llenos cuando aquello cuando aquello languidecía ¿qué quiero decir? bueno no solo eso es que en el en Logrosan le ha puesto planta fotovoltaica de autoconsumo en el ayuntamiento en todas y después a las casas ha hecho un estudio para regularlo ¿qué decía? a los de Logrosan bueno pero he dicho Logrosan pero es que Iberdrola 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 haz lo que puedas con lo que tengas y donde estés haz lo que puedas con lo que tengas que es el sol donde estés que es Logrosan en Extremadura y haz lo que puedas con eso y entonces me parece que la inversión es mirar el dato de Instituto Nacional de Estadística Cáceres Teodoro Rubel o Frankie Delano Rubel no Teodoro Rubel era este te lo regalo el paquetaje el Instituto Nacional de Estadística dice que Cáceres tu pueblo Emiliano tiene 3.000 horas del sol al año y esta gente de Enel dice tenéis el mejor sol de Europa pues yo pensaba bueno pues Andalucía no no el mejor sol de Europa es el que da aquí pero no quiero engañar a nadie estos datos me los ha dado un chico que se llama Rafael Angulo Flores que trabaja en el Green no en España porque trabaja en México y que casualmente es mi hijo pero quiero decir que es verdad las eléctricas tan denostadas etcétera pues las eléctricas gracias al Marat mira como está Camparañuelo y ahora lo que están haciendo no solo en elé insisto Iberdrola y nos pueden ayudar muchísimo con algo que siempre ha estado aquí que es el sol hay quienes se están posicionando en contra de que haya tanto cristalito y precisamente el pasado viernes hablamos sobre eso con el presidente cristalito son las tantas fotos te vas a logrosán y les dices que no que no que no que no pongan y vete al Marat y a la ley de la nuclear a ver que te cuentan dijo dijo el presidente que en el año 2030 que son todos esos proyectos que tú has comentado antes que se van vamos al final alcanzar se van a desarrollar de aquí a 2030 en el año 2030 ocuparán todos estos cristalitos el 0,8% del total de la superficie de este planeta te digo porque hay quienes han criticado el hecho de que efectivamente haya tanto cristalito pero supone un 0,8% de una superficie que de otra manera ahora mismo es inútil no vale para para nada Emiliano yo simplemente decir que veo con optimismo además bueno que es el futuro el futuro va por ahí nosotros nos estamos cargando al planeta estamos planteándolo y entonces entonces todo lo que sea energías alternativas que nos hagan que se pueda sostener este desarrollo lo que pasa es que claro no nos engañemos esta es una parte hay que producir electricidad pero también sería interesante de decir a ver si luego el segundo paso es que esa electricidad que producimos y tal pues por lo menos un 50% se quede aquí porque tenemos una industria capaz de asumirla porque si es para mandarla por ahí como almarano y baratita y baratita pues entonces pues no no sería tan interesante pero bueno de cualquier manera yo creo que todo lo que suponga una energía alternativa más ecológica bienvenida sea debiera ser una ventaja efectivamente competitiva para que se instalasen aquí grandes industrias demand que son demandantes de energía eléctrica que funcionan con mucha energía eléctrica domingo muy rápidamente siempre se habla un poco en plan negativo de los salvadores de la patria como pasa siempre ha pasado con lo mismo el comunismo siempre nos va a traer el paraíso terrenal y la extrema izquierda nos va a traer el paraíso terrenal y siempre el caso es que llevamos 100 y pico de años buscando el paraíso terrenal a través de la extrema izquierda y siempre lo que ha traído pues ha sido la miseria aquí yo voy a hablar de salvadores de la energía a mi no me parece mal todo esto pero hasta ahora hay un gran beneficiario de toda esta película que son las grandes industrias de electricidad las eléctricas que se dice a quien tanto ha criticado de tantas veces la grande compañía Antonio Alcalde si bienvenido al club no 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 bienvenido al club a mi no me parece mal pero me parece exactamente igual de bien me parece exactamente igual de bien que la energía nuclear evidentemente aquí está pasando como la energía nuclear es muy mala muy mala muy mala la otra es muy buena muy buena muy buena y la clave donde está la clave donde está quien tiene coches eléctricos quien se los puede mantener porque un coche eléctrico más barato vale 60.000 euros a ver quien se puede gastar hoy 60.000 euros un coche eléctrico y vamos me lleno de progresía con mi coche de 60.000 euros que es eléctrico y sin embargo como todos sabemos estoy ironizando el gasoil quien lo usa es la gente rica no lo utilizan los viajantes no lo utiliza la gente sencilla no lo utilizan los curritos no 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 ese el gasoil no el gasoil hay que quitarlo porque es que nada más que lo utilizan los ricos hay que ir al coche progre al eléctrico al que vale de 60.000 euros para arriba entonces vamos a tener un poquito esto va a significar que bajará el recibo de la luz ahí está la película primera vamos a mirar el recibo de la luz si baja o no baja con estas películas porque mucho me temo que lo que va a incrementarse todavía más y quién lo va a pagar pues cada uno el que pueda venga el recibo de la luz como al fin y al cabo no es lo mismo pagar 3.000 euros al año de golpe que pagar 250 300 incluso 500 al mes en luz porque además como el recibo es bimensual aquí hay bastante de tomadura de pelo ahora nos quieren vender las eléctricas que lo bueno lo bueno lo bueno lo bueno es la energía de este tipo y yo no digo que sea mala pero que no es la salvadora de la energía pasa igual que con el deporte ahora nos quieren meter por los ojos el fútbol femenino ojalá tenga tanto éxito o más que el fútbol que conocemos hasta ahora pero hombre que nos lo metan por calzador hombre ya está bien de tanto manipularlo es que se ríen de nosotros Antonio me digo bienvenido al club porque de cierto modo la transversalidad no es mala y en este es un tema yo me he tenido siempre un discurso yo creo que las empresas públicas de electricidad en Francia ni la derecha ni la izquierda acabará nunca con EDF el estricité de Fran que lo creó Charlie de Gaulle un ministro un primer ministro presidente de la república que como todo el mundo sabe era un revolucionario promao por las narices quiero decir que eso es transversal y yo estoy ahí en esa tesitura yo creo que este tema tiene que ser tiene que ser público porque la electricidad es un elemento básico un elemento básico que puede propiciar en gran medida la propia competitividad industrial privada de hecho España tiene un problema con ese tema seriamente y vuelvo a decir EDF electricidad de Francia la vieja andesa la empresa regional de electricidad hoy ya está en manos de los italianos una empresa que se creó de la mano de 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 Suance Juan Antonio Suance en la época franquista que luego salió tarifando a Patadurio y le dio capataza franco el ingeniero naval Juan Antonio Suance un gran protector del matadero de Mérida en su momento y esto y esto propició una vía de producción eléctrica importante y entonces en ese sentido en ese sentido vuelvo a lo mismo porque hay varios matices varios matices lo que dice José Carlos Díaz por cierto perdona el inciso que te dice con con este con Rubén tú decías Teodoro Teodoro fue hombre desde mi punto de vista un hombre más a la docina monro más al estilo de Trump más intervencionista con el tardo imperio colonial español Funde fue entre comillas un cabrón con pinta un cabrón con pinta y sin embargo si hablamos de Franklin Delano Roosevelt el que murió ya en silla de ruedas una poliomilitis tardía Franklin Delano Roosevelt el que sacó a Estados Unidos de la gran depresión regando el vallo del Ténesis con vías públicas fue un tipo excepcional excepcional Franklin Delano Roosevelt pero dicho eso no es por otra razón porque entre las dos personas a mí me choca hay gente muchas veces que habla de de Teodoro y yo él lo ha definido perfectamente y sabe que mi razón también en contra está muy clara y en favor de Franklin Delano Roosevelt pero con relación al otro tema también José Carlos Díez dice una cosa muy importante los sistemas productivos Extremadura tendrá que que afanarse es verdad que en el juego de la fotovoltaica es muy importante que haya industrias de ensamblaje y de fabricación aquí y que haya un grado un grado universitario en el campus de Mérida que está en el centro de Extremadura para trabajar por ese tema otra cuestión es lo que haya de fiscalidad al respecto y lo que haya de intereses de las empresas hidroeléctricas por encima de este tema que es una cuestión que exige una revisión puntual y a fondo y a fondo desde la izquierda desde la derecha yo dependientemente desde la izquierda desde la izquierda pero que curiosamente también a la derecha le interesa el planteamiento acabamos ya estamos fuera de tiempo no sin antes repasar rápidamente y de forma casi telegráfica a quien corresponda la primera a quien corresponda director si le damos un par de minutillos más esto y hay que buscarlo dicho esto en eso tienes toda la razón bueno yo voy a decir algo que no he dicho antes y es aunque tiene que ver con baldosas sueltas no es una baldosa propiamente dicha pero si una tapadera de electricidad que justo en la calle Ana detrás del colegio de las escolapias donde forma parte de la ruta del colesterol de Mérida pasan cientos miles de personas a diario pues bueno una de las tapaderas creo que es de Endesa precisamente pues está rajada me he tomado la licencia director de hacerle una fotografía y te la voy a pasar por si tienes a bien ponerlo en antena y que salga como está esa rajada esa tapadera y es justo en el acerado estrecho y ahí que no pase lo que pueda ocurrir con tantos alcorques que se están rompiendo y tantas baldosas sueltas o es que tenemos que esperar que ocurra algún accidente pasos de cebra teniente Flomesta quitemos los contenedores pongamos un paso de cebra paso de cebra al tanatorio que Mérida se ilumine bien y tenemos ya además donde mirarnos y es la iluminación que han puesto en la isla uno va por la isla a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana o a las 6 se pone a andar y con quien se cruza le va a ver la cara le ve la cara le distingue los rasgos porque hay luz suficiente así tenían que ser todas las calles delimitación de las terrazas para que no se produzcan abusos bicicletas y patinetes yo estoy convencido de que tenemos unos agentes de la policía local envidiables super profesionales quien mande en la policía local que dé instrucciones y órdenes a la policía local para que controle el tema de las bicicletas y patinetes por calles peatonales y por las aceras y eso a quien corresponda pero desde luego no es culpa de la policía local es culpa de quien no le da las instrucciones a la policía local perros y gatos termino perros y gatos termino director los perros cuantos perros ya es que es una casi que una casualidad verlo verlo sin correa no digamos ya sin bozal a los que necesitan llevar bozal cuantos excrementos de perros hay por ahí por la calle hay que hacer cumplir las ordenanzas y hay que hacerla dando instrucciones a la policía local lo fácil es echarle la culpa a la policía local no, no, no la realidad es que hay que darle instrucciones a la policía local de quien tiene la autoridad sobre la policía local bueno, pues nos vamos con esta sección de quien corresponde agradecer hoy su análisis a esta mesa a esta picota de los miércoles gracias Emiliano Jiménez hasta la próxima semana gracias Antonio Vélez hasta la próxima semana placer que disfrutes de estos días hasta el próximo miércoles Antonio hasta la última alcalde hasta la última ya la última el último programa nos vamos a perder el tema de la conformación del gobierno nacional pero bueno uy, no hemos tocado los siete liberados del ayuntamiento ya veremos si no hay elecciones anticipadas o puede haberlo claro ya veremos no entran gracias Paz y bien a todos hasta la próxima semana Rafael Angulo hasta la próxima semana a ustedes agradecerles como siempre su atención instándoles a que sigan en la sintonía de Televisión Extremeña en las redes sociales también Facebook Twitter YouTube e Instagram Facebook este que nos quiere colocar ahora la nueva moneda y le instamos a que de nuevo nos sintonicen será mañana jueves a partir de las diez menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales hasta entonces buenas noches y sean felices chao Gracias por ver el video.